En esta ocasión tenemos un Passat 2009 donde anteriormente ya se lo ha modificado y ahora se le instaló un key led en la luz curva y en la luz curva pues cuando gira la llanta se prende esta luz que es muy independiente del alta, tiene un alta separado y una luz curva si gira hacia este lado, prende la luz curva, si gira hacia el otro lado, prende del otro lado, específicamente en un foco que esta para la luz curva, en este caso se lo ha puesto de este lado y si prende la direccional, enderezalo y prende la direccional, igual prende la luz curva, es una función que viene así del Passat, apaga la direccional, ahí se va a apagar esta luz, se apagó, vuelvela a poner por favor, y vuelve a encender, sin ningún testigo, sin ningún problema de iluminación, ahí esta la iluminación, esta parte de arriba, y del otro lado igual está activa, ya sea que gire la llanta, o enciendes la direccional, ahí esta, bueno amigos por el momento seria todo, nos vemos en el proximo video, hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.